¡Suscríbete al canal! ¿Qué tendría alguien de Puan para preguntarle a Andy Chango? ¿Qué tendría alguien de Montermoso para decir, che, Andy, venite? El libro que viene a presentar es una recorrida por casi todo el país. Quizás podría invitarlo a recorrer a la provincia. Bueno, en un ratito lo despertamos y está con nosotros Andy Chango. Fíjate, ahí está. Nos falta despertarlo todavía. No es un horario de rockero este, lo decimos muchas veces. Pero aparte, hay que terminar con el mito de Andy Chango, politóxico, rockero. Andy Chango, padre de familia, escritor. Ese es el que viene acá, fíjate. Está durmiendo. No, pero fíjate, un suéter con rombo. Casi un Andy Chango cheto tenemos allí dormido. Mirá. ¡Epa! Si tenés ganas de preguntarle algo a Andy, mandalo a través de WhatsApp. ¿A qué número? Al 221-675-4444. Por favor. Andy, tuve una reminiscencia y mostrámelo a Andy cómo estaba de vuelta. ¿No te podés acostar un poco como cuando te hacía esperar Lucho o no? Mirá, mirá, mirá. Es el momento. Ahí está, mirá. Ahí está. ¿Y cómo era? ¿Te acordás vos estabas aburrido ahí, no, Andy? Y te acordás y dices, soy aburrido, Lucho. La verdad que no tenía sueño como hoy. Estaba aburridísimo. Estaba aburrido. Estaba aburrido. Y ahí vino la famosa pregunta, ¿pero usted está en este momento? Eso creo que fue me aburro, Mauro. Me aburro, Mauro. Me aburro, Mauro. Esa es la frase. Mauro era. La gran frase era el por supuesto, Lucho. Sí, sí. Ese fue el mejor. Porque el tiempo se puso loco, ¿no? Bueno, vamos a intentar hablar poco de toda esa parte. Vamos a hablar con Andy del libro en un ratito. Y tengo alguna sorpresa para Andy que ya lo voy a mirar. No me animé. No me animé a decírselo fuera de aire porque tengo miedo que me diga que no. Se lo voy a decir en este momento. Y su cara va a decir si me puedo meter en ese terreno o no. Ay, ay, ay. Andy fue compañero mío de secundaria. Mirá la cara. Y estoy investigando algunas cosas de esa época de Andy que muy pocos... Ay, Dios mío. ...han llegado públicamente a Andy secundaria. Andy, 15 años, 16, 17. ¿Estás dispuesto a que te someta alguna pregunta a eso o no? Por supuesto. Vamos, por supuesto. Ahí está. Fijate que apareció el viejo Andy, ¿eh? El que decíamos, mirá. Ahí un Andy, ¿ves? Dormido atrás de cámara. Ese estaba aburrido el programa, ¿eh? Fakir, ¿qué haces? Mirá, ¿ves? Igual que recién. Me aburro, Mauro. El viejo Andy. Me aburro. Me aburro, Mauro. Qué grande. Bueno, la verdad no tenía ni idea de lo que se iba a generar con ese programa en ese momento y cómo después la cuestión de internet sigue generando un personaje de esas participaciones de Andy. Bueno, hoy lo vamos a tener charlando de un montón de cosas. Un pibe que de verdad, más allá de todo el personaje que tiene, es absolutamente talentoso, mega inteligente y que lo va a demostrar en distintas maneras porque ahora tiene claramente metido más allá de la música sus ganas de laburar en los medios. Y para mí le ha dado cosas muy copadas a los medios. Pero lo que hizo Enduro de Mal era muy bueno. Bueno, ahora escribiendo un libro. Y me dijo que tiene un piloto. No tengo ni idea de qué será. De Juvia. Pero quiero... No, no, de Juvia. No, no, de Juvia. Pero nos lo va a contar acá porque estoy seguro de estar bueno. En un rato charlamos con él. Nos metemos ahora con qué, Laucha? Tenemos aplicaciones. Tenemos aplicaciones, Pato. Sí, vamos a repasar una aplicación que es muy útil, si se quiere, que está generando muchísima polémica. Esto sucede en España. Un millón de 200 mil personas ya se lo han descargado y lo están usando en este momento. Y se llama Social Drive. Social Drive funciona para detectar controles policiales o radares. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esta aplicación? Bueno, se ampara... Una aplicación de querusa, digamos. Claro, claramente. Los más querusas utilizan Social Drive. Esto se ampara en una especie de vacío legal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que prohíba que personas se transmitan información entre sí al volante. Obviamente, mientras no esté el auto en movimiento, mientras no estén manejando. Pero que mediante la observación ellos se pueden transmitir información y eso al parecer es legal. Entonces, a partir de eso es que se crea Social Drive, en donde la gente va subiendo en una especie de chat o de foro, si se quiere, toda la información diciendo, bueno, a la altura de tal calle hay un radar. Fijate que en esta intersección hay un control policial. Y salió la corvina, digamos, ¿no? El famoso... Claro. Cuidado que acá hay chuta, dijo uno. Exactamente. Guarda que acá está la poli. Entonces, tenés que agarrar por otro camino, tenés que buscar un camino alternativo. O bajar la velocidad. O bajar la velocidad. También, ¿no? O ponerse a respetar. O ponerse a respetar. Bueno, pero viste que siempre echa la ley echa la trampa. Esto comenzó en el año 2014. Esos dos muchachos que estamos viendo fueron los creadores. Son alrededor de siete personas, no más, que están todo el tiempo moderando la página. Porque, claro, tienen que recibir la información, chequear que sea verdadera y ahí sí subirla. Están todo el año, Navidad, Año Nuevo, están los tipos también, o también en días festivos, bueno, feriados. Los tipos están recibiendo información porque, claro, esto va cambiando constantemente con el correo de los minutos. Fijate que la foto que tenés de ejemplo dice, alerta en Tenerife. O sea, que esto claramente en Europa ya funciona. Y Andes dice que la usaba. En España la usaba. Así que, claro, ya tenemos de primera mano opinión de un consumidor. Qué bueno, sí. Sí, cuando íbamos de gira y el aparato decía, control de alcoholemia. Y todos bajando las botellitas. Sí, esa baja. Era bueno. Hay lugares donde es muy útil, ¿no? Bueno, acá debería agregar cosas tipo... Piden coima. El Yuta acepta coima. Con 200 regladas. Claro, sí, matas. Fuego pasas igual. Como cosas aquí, no debería pasar argentino. Lo primero que pensé es qué pasaría si esto estuviera acá en Argentina. Qué información subiría a la gente. Qué tipo de cosas le diría, bueno, tenés cuidado con lo que te vas a encontrar. Tanto sea en capital o en diferentes puntos de la provincia. Bueno, acá tenemos muchos radares móviles. Que vendría muy bien. Porque tú sabes, todo el día están en diferentes lugares. También cambia. Acá yo uso mucho una aplicación que se llama Waze. Claro. La otra vez cuando yo estaba saliendo, me avisó que un usuario, los usuarios también reportan en tiempo real lo que hay, lo que ven en la calle. Y me avisó del control policial. Un usuario lo tiró. Un usuario lo tiró. A 41 kilómetros, pero no tiene esa parte de la alcoholemia, por ejemplo. No te avisan la alcoholemia. ¿Cómo evoluciona todo? Porque pasar de pegar el CD para que no salga la foto de la chapa a esto es muy bueno. La del CD era buenísima. Era muy efectiva. Va cambiando la manera de... Y viste que te lo conté ayer, me pararon en el control. O sea, decía, a 28 kilómetros control policial. Yo dije, eran dos patrulleritos ahí, comiendo un sacuchillo. No, no. Era un señor control policial en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Tuvo que usar su carisma para que el policial no trate bien. Ahí zafó. Sí. Bien. No, vos tenías todo en regla, obviamente. Todo en regla, por supuesto. Todo en regla. Bueno, y no está en Argentina todavía. No está en Argentina todavía. No se sabe porque esto está dando vueltas por España. Para que sean una idea, en un año y medio los usuarios de Social Drive se ahorraron más de 25, o sea, en total, 25 millones de euros en bultas de radar. Y qué pasa, esto generó que se diera vuelta la tortilla. Porque ahora la policía misma, la Guardia Civil o la policía local de España empezó a cambiar los lugares en donde hacían los controles. Claro. Empezó a cambiar los horarios. O sea, ellos empezaron a adaptar a la aplicación. Así que imagínense la polémica que está generando. Y obviamente quieren tratar de frenarla, quieren bajarla, pero no pueden. Porque no tienen manera. Porque no hay ninguna ley que prohíba a la gente pasarse información. Encima, este foro es anónimo. No se ve el nombre ni el horario. Solo parece lo que la gente va subiendo. Así que Social Drive está dando vueltas. Imagínense que cuando llegue a Argentina, como así pasó con Uber, puede llegar a ser una catástrofe. Acá yo me imagino todas las avenidas vacías y las calles menores colapsaron. Con los controles policiales en las calles menores. Porque se va a empezar a dar vueltas las cosas. Veremos entonces si llega Social Drive, así se llama. Social Drive. Bueno, las aplicaciones, viste, que sirven para más cosas que para levantar. ¿Te diste cuenta? Sí. Vos que solo lo usás para eso. Por favor. Por favor. No me manchen al aire. Me estuviste mostrando algunas cosas. Tengo un perfil en las redes sociales impecable. Impecable, impecable. Bueno, la personalidad virtual, ¿no? La estás cuidando más que la real. Señores, nos vamos a presentar a nuestro invitado. Ahora sí, ya empiezo a tener... Les pido, por favor, las preguntas a la gente del otro lado y a ustedes también. Guarden un poco. Sí, las preguntas. De verdad no es que a Andy Chango se le puede preguntar cualquier cosa. No, es cierto. Vamos a mantener una seriedad en las preguntas. Por lo menos en la primera parte de la charla lo vamos a intentar. Está Andy Chango con nosotros y lo presentamos de esta manera. Mirá. Andy Chango nació en 1970. Hizo un curso por correspondencia en la primera escuela argentina de detectives y estudió composición en la Universidad Nacional de La Plata. Creó un disco con la banda Super Chango y cuatro discos solistas. Su último disco fue nominado a los premios Gardel. Compuso la banda de sonido de tres películas. A mi madre le gustan las mujeres, Semeni Mortadelo y Filemón. Escribió para Diario 16 y colaboró con otros medios españoles, El Mundo, La Voz de Galicia y La Rolling Stone. Trabajó en Radio Nacional de España y en Nacional Rock. Andy fue cronista en el programa Duro de Domar. Participó como actor de la película Pastillas y de la serie Según Roxy. En unos días presenta su libro Indianápolis. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, nos visita el multifacético Andy Chango. Aplausos para Andy. Placer tenerte acá, Andrés. La verdad, soñaba este momento. Quería entrevistar a Andy Chango en algún momento y que ustedes se puedan sacar todas las dudas para hacer Andy también. Vamos a empezar. ¿Trajiste el libro, no? Sí, estoy ahí. Alcanzámelo, Fede. ¿Lo tenés por ahí o se puede? Fíjate, sí. Ah, se puede, Fede. Indianápolis. Quiero arrancar por ahí porque es lo que está difundiendo. Vamos a arrancar. Esperá que lo voy a buscar. Búscalo tranquilo. Sí, señor, hay tiempo. Ahí está. Indianápolis se llama. Acá está. Lo que veíamos recién en el informe era la foto de portada. Un Andy Chango en pijama, casi. Recorriendo el país. ¿Cómo fue la carretera? Sí, bueno, fue la parte de la cintura para arriba, digamos. De Buenos Aires para arriba y llegué después hasta Bolivia, pero lo considero parte de nuestro país también. Bien. Por el virreinato y todo eso. Bien, el virreinato. Sí. Bien. Ya estoy viendo algunas fotos increíbles. ¿Y con qué premisa saliste, digamos? Era para escribir un libro. De entrada era para el libro. Sí, sí. Sí, fue... La verdad es que fue un azar. Yo tenía una idea para un libro, pero no había escrito un libro en mi vida. Y un día en un bar me cruzo con un editor de Planeta, le cuento mi idea y curiosamente me dice que sí, que lo vamos a hacer. Entonces ya me encuentro en enero viajando por todo el país con todos los gastos pagados. Ya había cobrado un adelanto espectacular. Me lo había gastado casi antes de terminar el viaje. Y de ahí llego a febrero y viajaste solo, ¿no? Viste que a veces la editorial te pone un escriba, por decirlo de alguna manera. No, 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 no. Peor que todo, viajé solo y además con amigos que iba diciendo, mandame a tal amigo en avión a tal lado, iba cambiando de amigo. Fue un disparate. Como un mono con una navaja, podía hacer lo que quisiera, ir a donde quisiera y a capricho. De hecho, en un momento, así era Jorge, me la cruzo en un momento en Mar del Plata y me dice que hay mucho dengue en Misiones, pues se cancela el viaje a Misiones, hombre. Y ahí chavo hotel, chavo aviones y lo cambié por las termas de Rion, donde me venía mejor porque venía de mucho rock and roll en Mar del Plata y necesitaba recuperarme. O sea que un poco se fue armando en el camino. Totalmente. El primer capítulo ya se llama Palermo, San Pedro, Ascochinga. Así que imagínense cómo puede seguir todo. Bueno, ¿qué te encontraste? Dos cosas te pregunto. ¿Qué te encontraste que sabías que existían y sin embargo conocerlo te llamó la atención? ¿Y qué te encontraste que no tenías idea que existía? Muy buena pregunta. No, que no sabía que existía lugares naturales increíbles. El Tarampaya, el Valle de la Luna, no los imaginaba, ¿no? He escuchado hablar del Valle de la Luna, del Tarampaya ni siquiera. Y bueno, así un montón de lugares en Salta, en Jujuy, preciosos. Pero esos dos en particular me sorprendió la geografía. La verdad que el país tiene una belleza inconmesurable. También me sorprendió mucho el vacío que hay entre lugar y lugar. Es la nada, o sea, es un país vacío. No tenés ni personas, ni cultivos, nada. Todo vacío como estar en otro planeta. No es una sensación flotante. Sobre todo teniendo en cuenta que vos sos un tipo muy urbano y estás muy acostumbrado a la concentración de gente a pleno, digamos. De pronto decís, qué bien estaríamos acá un poco más esparramados. Sí, sí, sí. Bueno, soy urbano, pero últimamente en España ya los últimos años me fui a vivir también a la montaña. Ah, bueno. Y encuentro un placer en la paz y la tranquilidad. Disfruté mucho del viaje y ir como en medio del espacio. Era como estar curioso. Era un viaje por el interior, pero parecía el espacio exterior. Porque iba por esas montañas vacías, o las montañas rojas de La Rioja, esos desiertos. Eso mismo en La Pampa, cuando íbamos en la casa rodante o en coche, y era la sensación de estar viajando por el espacio más que por el interior. En cuanto a lo previsible, y bueno, lo previsible, sí. La poca variedad gastronómica ya la suponía. Es todo lomito, choripana, hamburguesa, pizza, en las 26 provincias, en todos lados. Ni siquiera la comida regional, la empanada distinta. Bueno, una llama en Jujuy que me sentó fatal. Se me incendió el estómago con la llama, valga la palabra. Tengo palabras, pero muy poco regional. En ese sentido, España está mucho más concentrada, no tiene esos espacios grandes, llegás enseguida a todos lados, y además en cada lugar te cambia la cultura, la comida. Si vayas a Galicia o Andalucía, cambia hasta el idioma. Pero la comida sobre todo, y nosotros no estamos muy homologados, muy homologados en lo que es el choripán, la hamburguesa, en lo mito y la milanesa, habría que descubrir algunas comidas nuevas. Bien, y esta cosa del mito drogas alrededor de Chango, tiene que ver con cómo te toma lo demás, pero tu parte tiene que ver con la experimentación también. Digo, hablando, quizás interpretándote un poco. Y un poco en el viaje, estás experimentando cosas nuevas también. Y hay ciertas, digo, existe en el norte esta fantasía de cosas naturales para experimentar. Veía en la gacetilla, sí, ayahuasca, sí, dice. ¿Tiene que ver con la venta del libro o con qué posta llegaste a lugares en los que pudiste experimentar ciertos cambios de percepciones naturales? Mirá, mucho interés en cambiar la percepción, no tengo últimamente. No, ya fue. Sí, ya la tengo cambiada. Sí, lo que para mí es normal, se ve que ya locura. Y no, lo que sí, el tema de la ayahuasca fue diferente. No es que lo encontré en el camino, sino que de las pocas cosas que tenía clara del libro es que tenía que haber un poco de suspense, un poco de acción. Con la editorial le habíamos hablado como referente primero de un libro más de periodismo gonzos, que sería Hunter Thompson, más heavy. Yo me di cuenta que no tenía ganas, que quería hacer un viaje un poco más tranquilo. Más tranquilo. Entonces llevé un amigo que tiene muchos problemas con la droga, un amigo de 60 años, alcohólico crónico, con muchos problemas. Y entonces me hago la misión de curarlo con una chamana que viene a traer la ayahuasca desde la Amazonas. Pero eso lo gestioné yo y nos juntamos en Bolivia. Eso sería como el hilo del libro. Ese era el momento de suspense en el medio, porque primero arrancó más tranqui viajando por pueblitos, describiendo el interior, por ahí con un poquito de sarcasmo capitalino, pero también con entendimiento y con armonía. Y después necesitaba un poco de suspense para el lector juvenil, para que el libro tenga un poco de interés. Entonces mandé a morir a este amigo. Mi idea era, de hecho, que el libro se llamara La muerte de Mr. C, que es este personaje. Porque yo calculé que con la altura, él tiene un pulmón menos, que tiene un déficit pulmonar, y con toda su historia de adicciones, quitándole la droga y todo, y con 40 grados de calor, lógicamente se tenía que descompensar y probablemente morir, lo cual iba a ser un éxito de ventas para el libro y todo. Y bueno... Se va a estar muy de hace poco. Sí, tal cual. Y con los de la editorial nos frutábamos las manos. Se iba a llamar La muerte de Mr. C, de verdad. Acá tenía que ser... Pero no, al final el flaco nos cagó y... Vive. Vive. Está con los ojos abiertos. Lo intento. Bueno, el libro ya está en la librería. Más allá de lo que vos puedas contar, la experiencia de leerlo, va a haber que tenerlo. Hay que ir a buscarlo. Sí, sí, ya está en todas las librerías del país. Acá está. ¿Y vas a hacer algún tipo de presentación especial? No sé, Feria del Libro, ¿o es esto? Más un raíz mediático para el libro. Estoy haciendo muchos medios y presentación voy a hacer el lunes, pero no va a ser muy literaria. La vamos a hacer en un bar de rock, en Mamita. Más como música. Una fiesta, va a ser más una celebración que una presentación. Sin discursitos, sin nada, sino unos vinos y a festejar que se terminó el libro. Recién hablabas de innovar cosas nuevas. Vos, durante el último año, siendo notero para Duro de Mar, uno imagina que tenías una grilla, qué sé yo, bueno, te llamaba al productor, bueno, lunes. Bueno, mañana entrás a las 8 de la noche, porque a las 10 tenés que ir a entrevistar a Susana Jiménez al Hotel Hilton. ¿Cómo pasaste de eso, de una vida en la que se regía por horarios, a un calendario en el que vos manejabas tus propios tiempos, que podías recorrer, que no tenías nadie que te exija nada, por lo menos en cuanto a los límites horarios? Bueno. ¿Y qué es lo que disfrutaste más? ¿Si tener horario o estar libre? No, no, yo ya tenía 44 años de experiencia en no tener horario. No, 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 no. No, 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 no. Real. Tampoco me organizo tanto, porque no era mañana tenés a las 8, tal, yo estaba con mi hija cenando y me decían, mira, esta sale de no sé dónde y te vas corriendo. Estaba durmiendo un lunes y se enteraban ellos la noche anterior que llegaba un jugador de fútbol a la 6, me llamaban a la 1 de la mañana para decirme a las 6, nos vamos a la 6. Creo que ni te avisaban, te pasaban a buscar directamente. Bueno, Pato vivió un poco el caos Casi jugamos un partido de tenis juntos Y por ahí un día antes le avisaron que no O sea, esa cosa que tenía No ordenaba nada, era un quilombo total Porque era estar pendiente y esclavo De cualquier cosa que pasara O de cualquier capricho Me perdí jugar la revancha contra Feynman Casi hago dobles con Andy Chango Contra Feynman La verdad es que no, gestionaron a Hugo Lowe Le pusieron uno mejor La verdad que me convenía Me sentí mal por Pato, pero me convenía Igual no ganaste, no sé cómo son No, con Hugo Lowe sí, no tuve que hacer nada Fue con el vaso de servicio en la mano Para seguir con lo de Duro Me dan ganas de preguntarte cosas Porque de verdad yo siento que le metiste un plus a la tele Porque te tomaste en serio el laburo Todo el mundo que te diga, eh, Chango va a barriar No, vos hacías un laburo de notero A tu manera, pero muy pro, muy profesional Y salieron cosas más allá De los partidos de tenis Salieron cosas muy interesantes del Chango Feroz Sí, yo creo que fue un trabajo Propiamente dicho Y que fue un trabajo duro Con muchos horarios Como hablábamos antes Y con muchos compromisos No era un delirio Como la gente piensa Había que estar todos los días Y había que fumarse también Las esperas A veces seis horas Aparte si fuera más joven No me gustara la tele Pero imaginate Yo me decía ¿Qué hago yo con 45 años bajo la lluvia? Esperando a que Susana salga De grabar a la una de la mañana De un sábado En un canal de televisión Que queda en el Tigre Me daba ganas de llorar Rodeados de pibitos Que están haciendo una pasantía En la paparazzi Sí, con ganas Con ambición Con ganas Y aparte para ellos Susana sí es algo importante Es como para mí Esperar a que hay Richard Pero yo no te espero Ni a que hay Richard Bajo la lluvia No, una vez Compartí a hotel En San Sebastián Y estaban los Rolling Stone Y todos los giles del hotel Estaban en la escalera Esperando dos horas Para que cuando ellos Pasaran al concierto Verlos pasar por la escalera Yo me fui a cenar A un restaurante Y ese me iba a quedar De pie de horas Para ver a unos tacos Y el personaje previo De Andy Toda esta cosa De Mauro Lucho Que decía ¿Te ayudaba con las notas? ¿Te pasaba que Susana Te reconozca? ¿O no? Para muchos Eras un loquito más Y listo No, tenía muchos amigos Y mucha gente Que me conocía de antes De hecho Yo no fui consciente De todo esto Que repetían en la tele De esos programas Que fui de Lucho No, yo vivía en España Y me empecé a dar cuenta Después Por ahí venía Cecilia Rock Que era hermana de Ariel Justo mi amigo Y me decían No, en el teatro Usamos de frase Cuando nos maquillamos Por supuesto Lucho Me aburro Mauro Después vi una aplicación De teléfono Estaba mi hija Con su compañera De la primaria Y decía Has pirado cocaína Por supuesto Lucho Y ahí con sus amiguitos Yo me quería matar Lo mejor de eso Es la única manera De soportar este programa Es lo mejor Porque el chaval Se pone loco Y dice Pero usted está drogado En este momento Pero por supuesto Dice Si no, no estoy ¿Cómo voy a estar acá Si no estoy alucinando? Era una invitación A la droga Pero bueno Lo que pasa es que Más allá de lo que pasaba En el momento Con el programa Tuvo mucha repercusión Cuando se empezaron A subir los pedacitos En internet Fuiste un poco víctima De esta cosa De la viralización Al principio Digamos Con eso Porque pegaba mucho En internet Y muy continuado Muchos años Fue así 16 años Cuando yo volví Ahora hace 3 años Bajé del aeropuerto Estaba con mi mamá Y pasó una ambulancia Dicen Aguante la chala Andy Yo no tenía nada No tengo nada Por eso pues hablé Con los productores de Dura Y le dije Mira han inventado un monstruo Así que ocúpense De darle de comer El monstruito este Pero ellos mismos Antes de Porque era la misma producción Del viejo Indomables Al duro mar Había varios Varios productores Que se repetían Ellos mismos Ya te habían hecho Porque a la Cannabis Cup Te mandan ellos un poco O te aliengan Para que la filmes Una vez que ya habías hecho Algunas participaciones ¿Te acordás eso o no? Si eso me acuerdo No eso creo que fue Iniciativa mía Ya había pasado el lío este De los programas Y cuando fui a Hace como 12 años Estamos hablando igual A un concurso de marihuana En el País Vasco Decidí filmar Y mandarlo a Argentina Para hacer el regalito Para tirarle Una pequeña bomba Lo que pasa es que En aquel momento La verdad Más allá de Descojotado No hablaba nadie De esos temas en tele Y era obvio Lo que pasaba Con la locura Que generaba en la tele Que se esté hablando de eso Ya ni me importaba Ni cómo Es que la locura Es básicamente oral Si lo analizás Yo por lo menos Ya hace mucho tiempo Que como droguito No concurso para nada Está lleno de chabones De flacos De empresarios Incluso deportistas Que se drogan 100 veces más que yo Porque tengo una vida bastante Tranquila en esos sentidos No en otros Como ya bien te decía Yo ya me despierto Y ya me considero Que ya me desperté loco A lo mejor me pasó como Obélix Y ya quedé loco para siempre Te caíste en la marmita Eso no quiere decir que obviamente Que lúdicamente No pueda disfrutar un poquito Alguna cosa Pero es tan mínimo Mi consumo Y estoy convertido Como vos bien decías En un padre Y también En un trabajador A veces Que no podría permitírmelo Lo que pasa Que también Vos en algún momento En esa silla de vuelta Que tenías Le sacaste un poco la careta No me acuerdo Como era la frase No importa Pero era Ustedes conocen Decía Acá hay Y pasa mucho en la tele Que quizás Lo que mucho se dice En el pasillo Se hacen los caretas al aire Y traigámoslo A Chango que hable De droga Por eso creo Como campeón No decís acá Cualquier frase Si yo me tomé una raya Yo me fumé un porro Y ya sos el drogadicto Del año Y es una farsa Porque está todo lleno De gente que se droga 100 veces más Pero que no lo dice Nada más Y qué análisis hace Porque a ver Uno imagina Que cuando ibas por la calle O te cruzabas Con gente que se llevó En una reunión En un cumpleaños Tenías o adeptos O gente que te criticaba ¿A qué conclusión llegaste? ¿Que la gente se droga mucho? No, ya había llegado Esa conclusión No Aparte yo por mi entorno Por el rock La actuación Nunca conocía a alguien Que no se drogara Me gustaría hacer el experimento Y charlar A ver qué se siente Habría que sentar acá Un drogadicto Y hacerlo éxito Sí Es que realmente me interesa La gente que está sobria Toda la vida Es muy interesante Me gustaría ver qué se siente Ya te perdóname Ese piloto del que ya vamos a hablar Ya eso quiero que sea sección O sea Vos entrevistando gente sana Muy buena idea Esa es sección del programa Andy Entrevista no adictos Es verdad Contame Te voy a ayudar Contame que se siente Claro ¿Te imaginás en algún momento En el Congreso Hablando sobre drogas En una posible despenalización Por ejemplo En hacer un aporte A una nueva ley? Sí, por supuesto Me imagino en el Congreso Pero no solo hablando Sobre drogas O sea, cambiaría todas las leyes Que hay de todo tipo Cambiaría muchísimo la vida De todos los argentinos Sí Y no, muchas veces Diputados y eso Haciendo notas Me dan su tarjeta Los que son pro tal Y quieren hablar A mí no me interesa más Hablar de drogas Con ustedes Sí porque de cierta forma Estamos hablando De que ya no hablamos de drogas Claro Pero No, es recolete Y no me identifica O sea, es un simple porcentaje Una frase Es unos hábitos mínimos Comparado con los discos El libro ahora El programa La tele La cantidad de cosas que hago Es una niña Para mí te terminó perjudicando Digo, más allá de este personaje En lo musical ya El primer disco que vos hacés Hay un par de temas Que si no hablan Yo me acuerdo en ese momento Yo estaba laburando mucho en radios En ese momento Me llega el disco Vos estabas en España Eras el de Superchango Yo no tenía idea Que era Fecherman Era el de Superchango Y estábamos todos locos Con el disco Y decíamos ¿Cómo no lo podemos pasar? Porque había un par de temas Que tenían una musicalidad Que era hit instantáneo Neuronas, por ejemplo Era un tema Que en cuanto lo ponías Y en lugar de Neuronas Quemabas Pamplonas Era un hit instantáneo O sea, no había manera Lo que pasa Que cómo hacías Para poner en la radio Voy a probar todas las drogas Era muy difícil El productor Mientras grabábamos Me dijo Andy, si le cambiás la letra Vas a vender 200.000 discos Y si la dejás Vas a vender 3.000 Y la dejamos Porque a mí me gustaba así Como estaba Era así Ese fue tu primer disco Sí, ese disco Era justamente Era Las 17 canciones Justo hablaban de drogas Por eso vine a Argentina Y todo esto de Lucha Avilés Mauro Fue por ahí Aparte de mi edad Y por ahí cierta necesidad De llamar la atención O de provocar Era una promoción directa De un disco Que hablaba de ese tema Yo tenía que llenarlo El Niceto Acá no me conocía nadie Entonces utilicé la tele Para llenar el Niceto Que se llenó Estamos escuchando Neuronas Bueno, este es el estribillo lindo Qué bien la pasábamos ¿Sabés que de los cuatro Que grabamos la canción Quedo yo solo Ahora cuando escucho la canción Escucho solo el teclado Porque el baterista El bajista De guitarrista se murieron Mensaje a la comunidad No hagan esto en casa Claro En familia no No, no Pero se murieron Por otros motivos Ah, por otros motivos Sí, sí Pero el rock De cualquier manera Se hizo con más índice De mortandad Que no es normal Que vos digas Che, tengo cuatro compañeros Abogados Y a los 40 años Quedés vos solo A no ser que los maten Al abogado Lo pueden asesinar A vos Vos hablando de rock Digamos Vos pasás por el rock Pasás por todas las experiencias Que quieras Pero conservás una lucidez Impecable Que hay otros músicos Que no Digamos Más allá de lo que hayan hecho Y de verdad Cuando alguien se sienta A escucharte un rato Decís Este pibe Puede estar jodiendo Puede estar haciendo un chiste Puede estar pasado o no Pero lo que dice No es boludez Digamos Mantén eso Una lucidez De hecho el año pasado Cuando faltaba Petinata Lo ponían a conducir A él En duro Claro Supongo Que la mente Todavía sigue funcionando No tendría por qué No funcionar Yo creo que Elegí muy bien La época de la vida En la cual cometer Los excesos Que es en la temprana juventud Todavía el cuerpo Se puede ir regenerando Incluso un poco O es el momento apropiado Y también elegí El momento donde frenar Eso no es fácil de hacer Por eso Yo nunca En realidad Yo solamente hablo Siempre de mis hábitos De mis costumbres Sin mentir Que es lo que llama Tanto la atención Acá en la Argentina Pero yo no estoy promoviendo Que nadie consuma nada Allá la gente consume Perfectamente sin mí Y además No necesariamente Tiene que ser algo positivo Hay mucha gente Que termina hecho polvo Tengo un montón de amigos Como Mr. C Que lo intenté Ayudar en el viaje Que bueno Que no le fue nada bien En un ratito Vamos a hablar de tus proyectos Me vas a hablar un poco De la radio Porque has hecho radio En España Y acá también Creo que es algo Y de lo que hacés La verdad es lo único Que no consumí Si entra la palabra No te escuché nunca en radio Pero me imagino Que debe estar bueno Pero si me permitís Quiero hablar de nuestro Hablemos de nuestro pasado Eso me interesa De nuestro pasado Nacional Buenos Aires No te gusta mucho hablar del tema No te vi por lo menos públicamente Nunca hablar de tu secundaria Porque fuimos a un colegio Que tiene fama De elite intelectual A mí tampoco me gusta Hacerme el del colegio Pero uno tiene un orgullo Y vos en general No lo has dicho nunca Sí, porque no me da orgullo No te orgullo No, de hecho me echaron Lo echaron Primero lo echaron Así lo conocí yo Porque estaba la tarde Lo echaron de la tarde A la mañana Cayó a la división De al lado mío Y después tuvieron que echarlo Del colegio directamente Porque lo iban corriendo A Andy De lugar ¿Qué recuerdos tenés? ¿Recordás gente? Ponele Algunas personas Por ejemplo ¿Te acordabas que yo era compañero tuyo O no? Te lo tuve que decir yo La última vez que nos vimos No, no, no Sí lo recordaba Y con nuestro amigo en común Andando en moto Tenía el recuerdo Por ahí no te podía meter En la división exacta Claro, claro Pero en los casos de amistad Con Connie decís vos Sí, con Connie Con Connie Y noches de póker Eso no te podés olvidar Me acuerdo que era ludópata Pero no me acuerdo Que yo estaba De que estemos jugando juntos Y Ya empezaba por ahí Bueno, hice esto yo te digo No te asustes Compañero de secundaria De Facebook Che, mañana viene Andy ¿Alguno tiene una foto? Mandé al Facebook A ver si vuelve Uy, madre mía A ver si vuelve algo No volvió nada No te preocupes Que manden una foto de ellos No, no, no Lo más gracioso es que Primero salieron un montón de anécdotas Que por qué te echaron Todo Lo volví a recordar Porque me las contaron varios Y uno me mandó un dibujo Porque en las fotos Andy nunca salía Entonces hay un dibujo No sé si te acordás Uno de los coreanos Que iban al colegio Yo Dos tenía Bueno Dibujaba Hizo un dibujo Donde está toda la De todo el curso Y uno es Andy No lo van a reconocer Ni en pedo Pero te lo quería mostrar Porque es divertido La situación de No hay fotos de Andy Mirá, está dibujado Esa es la cuarta división El alto Era Santiago Abajo Conocido como El Gordo Esteban Está abajo De Martín Nolasco Que es el más morocho Martín Nolasco Y el que está abrazado A Martín Nolasco Con la lengua afuera Supuestamente es Andrés Fecherman Ese que está ahí ¿Lo reconocés? ¿Cuál serías vos? Digamos No La verdad que no Fijate No le hicimos No le hicimos circulitos Esperá que me voy a meter El perro ¿Me ayudás? Época de pelo largo Acá Este supuestamente sería Andy A ver si esto Esto se puede Va a estar complicado En un ratito te doy Es la cuarta división Con anteojitos Yo recuerdo cuando te hacías Un poco el servicios De look Eso me acuerdo Este sería Andy Este es Martín Nolasco Ah sí Cumplía años El mismo día que yo Mirá Martín me lo dijo Y el padre Era compañero de tu viejo En el Fernández Sí, sí Ahora me está viniendo la memoria Ahí está Martín Martín es hijo de Highton De Nolasco La señora de la Corte Suprema ¿Sabías eso? No la conozco a la señora Bueno Tenerlo en cuenta Por las dudas El pelo no Que me preguntabas El pelo cuando entramos Nos lo obligaban a cortar Y te ponían Estaban todavía los militares Te ponían dos dedos Arriba de la camada Y te lo revisaban a diario Y si no, castigo Complicado Y después llegó la democracia Y ya pudimos vestirnos Como queríamos Y dejarnos el pelo largo Incluso creo que me tenía El pelo de rubio Antes que palermo Antes que palermo No, por eso yo te digo Yo me acuerdo De tu look sit vicious Sobre todo De esa época Medio panquita Y esa mezcla de ska Con pan Con pan, tal cual De año 84 Y de lo que sí apareció foto Pablo Reali Otro compañero Que fue compañero de jardín También de secundaria Y de jardín Foto de jardín Sí apareció Y dije Esta está buena Porque es tierna No, pará, pará Dejálos al final A ver si lo adivinan Primero te muestro A Pablo Reali Que tiene los mismos cachetes Que ahora Acá está Pablo Le mandamos un saludo Creo que está viviendo En Francia Pablo Y me mandó la foto Por Facebook Y adivinar cuál es Andy Es imposible Pero perro te digo Anda un poco más para allá Después de la maestra Está Andy Después de la maestra Está Andy ¿Cuál puede ser? El primero Después de la maestra El segundo Este es Andy Ahí está Andrés Fekerman En el jardín No te acordás El nombre ni el pedo Amapola Amapola Vamos Vamos todavía En el jardín Amapola Saludamos a Martín Y a Reali Que aparte Imagínate Martín está en Estados Unidos Y Pablo en Francia Los dos locos Con Bueno pasame el link Que lo quiero ver Así que en este momento Te están mirando seguro Les mando un saludo Me acuerdo perfectamente De los dos Y si no Lo fuimos llevando No, no, no Para nada Pablo Reali Con su afición Aparte por los animales Ya de chiquito Tenía afición por la botánica Y tenía en su casa Siempre mascotas extrañas Y bueno Y Martín Olasco También me lo acuerdo perfecto Bueno, el colegio dio muchos personajes Hay varios que dan Tanto vez un colegio El otro día me enteré La nanotecnología Es algo que yo escuché nombrar un montón Parece que el capo en ese También es un compañero tuyo De la televisión Se llama Galo Soler Aparecen Compaguenzan En todos los programas de ciencia Y todo Gente Que en distintos lugares Ha trascendido No soy el ejemplo No, claramente Te pasó en un colegio Nosotros dos no Algo falló Algo falló En un colegio tan popular Con tantos compañeros En su momento Que a ver Uno cuando echan a uno de colegio Por mal comportamiento Fue Fue una situación compleja Ponele que sí Un graffiti Bueno Dicen Viste que uno cuando ha hecho un compañero de colegio Dice Uy, este andás a ver Que va a ser de su vida Y te ven después en televisión Canales de aire Conduciendo Pasó a encontrarte con alguno Recibir un mensaje Che, felicitaciones Diste un vuelco Bueno, fui a una de estas reuniones Estos inventos que tiene la computación Que hace que se junte la gente ¿No? Siempre digo Si en 30 años no nos llamamos Por algo será Y si el teléfono ya existía Entonces Pero fui Y De la reunión de la primaria Y fue lindo Está bueno Una vez está bueno Fallé casi todos los nombres Venía justo de trabajar Venía del hotel Alvear Conduido Mar Había tomado unos cuantos champanes Y Fallé un par de nombres Pero nos divertimos bastante Andy ¿Qué hay de acá en adelante? Me decías que estás con ganas Que andás con un piloto Te vi En algún programa En el que fuiste a presentar el libro Queriendo meter ahí Tengo una idea Tengo un piloto Sí, no lo quiero meter tanto Porque lo estoy terminando Pero sí Hice un programa Tengo una idea De un ciclo de 12 entrevistas Con grandes 12 Con grandes personalidades Acá del espectáculo De la música Y Es un programa para Justamente mostrar otra faceta No No la broma fácil O el verdureo Sino Por ahí El resquicio O los sedimentos De esa inteligencia Que mencionaba Más un mano a mano Sí Con mis cosas originarias Y arranqué El primer programa El programa uno Lo hicimos con Fito Y ese Con un piano Yo hago la cortina en directo Musicalizo en directo Con una consola La entrevista Pongo imágenes De algunos videos Como si estuviéramos en casa Piano Computadora La música Voy poniendo todo Y esta vez me ocupo de pensar No como en duro Que era más lo automático La respuesta rápida Sino que me tomo un trabajo Para pensar preguntas Que por ahí no les hayan hecho Nunca O algo interesante Tiene humor por supuesto Porque eso es inevitable Pero el tono es Es más tranquilo Mucho más íntimo ¿Y tu idea de llegar a grabar Los 12 digamos Y recién ofrecerlo a un canal? No, no, no Ahora estamos terminando De editar este programa uno Y con el programa este Y con la lista de invitados Ya que vendrían después Ya salir Y a ver si lo podemos Si hay un hueco Si hay un lugar apropiado Para sacarlo al aire ya Bien, ojalá Sumale Ahí como chiste Aunque sea la entrevista Al no adicto Puede andar Tranquilamente Es interesante Puede ir ahí Salvo que en la lista No haya ningún no adicto Claro No, no Tiene que ir a buscar a No, en la lista No, vamos a tener ¿Y radio? ¿Cómo es? ¿Estás haciendo ahora? ¿No? ¿Estuviste haciendo radio? Ahora estoy haciendo poquita Estoy en una radio Que se llama Futurock Que estoy con Julia Mengolini Los miércoles Que es un poco Una radio que Pero que es internet Sí, es por internet Acaba de empezar Es una radio Que Fede El marido El novio de Julia La fundó hace dos meses Y estamos arrancando Con Malena Pichot Con Julia Yo estoy yendo los miércoles Hay muy muy buena onda Es una radio Absolutamente libre Sin presiones Internet Sin grandes anunciantes Entonces eso Se gana en libertad Se gana mucho en libertad Es muy agradable Pero radio Empecé en España Hace 12 años O así Cuando vi que con la música Iba a tener Algún que otro problema económico Y ya teniendo una hija Tuve que abrir Un poco el abanico laboral Y entonces ahí Empecé a hacer cualquier cosa Y no cualquier cosa Cosas que no sabía hacer Entre ellas La radio ¿De qué laburía el argentino En España? Viste que antes Era el argentino En España O era dentista O jugaba al padel Digamos Campeón de padel En 2001 Iban a la barcopa Claro Músicos hay muchos Y después ¿Dónde te encontrás Argentinos? ¿Dónde se recluyen? No, no Está lleno de argentinos Está lleno de argentinos Por lo menos Madrid Y en el ambiente De la música Muchísimo ¿Y en los medios? ¿Por qué uno no se entera? Porque vos decís La verdad que acá en los medios Habrás visto La tele acá y allá Habrás visto comparaciones Y me imagino que tranquilamente Podrían argentinos Laburar allá En radios En tele Sí, pero eso no pasa tanto En radios Yo no tuve problema Hasta que justamente También me echaron Porque el gremio Era Radio Nacional de España Y no les gustaba Que viniera gente de afuera A trabajar en Radio Nacional de España Y iba a un boicot Y unas denuncias De compañeros Que limpiaban De otros locutores Y tal Y fuera O sea que en España No son tan aptos Para algunas cosas Para recibir argentinos En la tele tampoco En la tele trabajé también De notero En un programa Y bueno Ahí sí Tenían buena onda Era un programa cómico ¿Cuál? El intermedio El intermedio Sí Y Pero tampoco terminó De cuajar Hay algo Hay una diferencia De humores Tenemos un sentido El humor muy diferente Total Totalmente Nosotros manejamos El doble El triple sentido Incluso Y el español maneja Un solo sentido Están todavía En la etapa Del bofetón Y la risa Ya evolucionarán Lo que pasa Es que los 40 años De franquismo Los dejaron un poco Atrasados En la música En el humor En muchas cosas Ahora por suerte Están aprendiendo A jugar al tenis Y al fútbol Y tienen menos resistencia A la gastada También Que es muy argentina Sí El verdugueo Es un invento nuestro Entonces yo muchas veces Corrí peligro en España Porque es esta cosa Que Vos acá me diste el tiempo Hasta donde verdurías Y ya sabés Cuando para Allá en la primera Ya puede venir un bife Se malinterpreta enseguida Se malinterpreta enseguida Pero a la vez Está en toda la diferencia Que a veces por la falta De código en común Te salvás también De la trompada Como que el español Se queda perplejo No sabe si es una Una broma Una costumbre argentina Algo así ¿Volverías a vivir afuera? Sí, sí Por supuesto De hecho ahora Mi hija se va A volver a España En diciembre Con lo cual voy a estar En una situación Muy comprometida Y voy a tener que Intentar estar En los dos lugares Al mismo tiempo Porque acá en Argentina Tengo muchas más Opciones laborales Y también Después de tres años Me reencontré Con todos mis amigos Y incluso Con mis padres Y cosas que ya No quisiera volver A abandonar definitivamente Pero por otro lado Mi hija y su mamá Se van para España Y las adoro a las dos Y no voy a poder vivir Sin ella Entonces Voy a tener que inventar algo Por eso esta idea Del programa de tele Porque es un programa Que puedo grabar Porque son entrevistas Atemporales Y encima si llega a andar bien Yo te tiro ideas A mí me gusta hacerlo Me pongo en tus manos Estoy necesitado De alguien que me conduzca Un poco Yo te tiro ideas Tranquilamente Allá también Debes tener grandes personalidades Para grabar y mandar Exacto Yo me voy Con cuatro programas grabados Y allá te hago Calamarlo Que cuando esté allá Almodóvar Que toda la gente que conozco Y de pronto el ciclo Puede estar allá Y hago ahí Me puedo quedar dos meses Mandarlo para acá Venir acá Ese sería mi sueño Por llamarlo de alguna manera Así que seguramente No se cumpla No, no es probable Andy Pensalo así El primer disco que hiciste Te dieron todo O no El primer libro que hiciste Te dieron todo Bueno, es tu primer Programa de tele Vas a conseguir a alguien Que te dé todo Sí Ahora aprovechalo Claro Vas a ver Ya no me quedan Muchos más oficios Para ir quemando Claro Este sería Andy Y ahora que ya volviste Del viaje Bueno, que tal vez Puede surgir esta posibilidad De irte para afuera Pero todavía no Digamos, ahora En el día a día Algo que me produce Mucha curiosidad Es ¿Cómo es El día a día Digamos, tuyo De lunes a viernes De tu semana ¿Cuál es el día Que más esperás O decir Bueno, tengo ganas De que seas juez Porque voy a hacer tal cosa Voy a ver a tal persona ¿Qué es lo que más te gusta O más te da placer De tu semana? Mira, la verdad Que no diferencio Entre días Porque no tengo actividades Que me regulen los días Quiero decir Un cronograma Acá, separar un sábado Un domingo De un lunes Ni siquiera mi hija Está yendo al colegio Entonces vivimos un poco Afuera del calendario Los días son todos iguales Lo que realmente destacan Últimamente Es cuando me voy de la ciudad Y veo un poco de verde Cuando me como un asadito afuera Cuando me paso un par de días En una quinta Leyendo, descansando Mirando el horizonte Son los días que más valoro ¿No? Y después me divierte Algunas reuniones de amigos Así de la ciudad Pero estoy un poquito más aburrido Me cansé un poco también De salir de noche Sigo saliendo, evidente Pero No tanto como antes No, muchísimo menos Con una salida semanal Bien puesta Ya estoy dos días arrepentido Y otros cinco horas Te sacás las culpas En los otros dos días que quedan Dos días llorando Y cinco trascadas Está muy bien Hay que Me pongo en tu lugar Y digo A mí me ha pasado Sí Alguna vez Y con la edad Cada vez peor Tranquilo, por eso Y con la edad Llegás a Bueno Una salida Medio puesta Un día arrepentido Y después Claro Y ahí vas viendo Y hasta que en algún momento Decimos Mejor No, después pasás No salgo Puesto en casa Bueno Sí Y después La última vez Ahora me hiciste acordar Que salí más fuertecito Yo tengo un paso de baile Que me pongo la cerveza En la cabeza Ah, mirá Es un gran momento La sostengo muy bien Y bailo Me agacho Pero te bailo No solo sostenerla Sino que me agacho Lo pueden hacer sobrio Porque ese tipo de deportes Hay cosas que uno no puede hacer Que se hacen en determinado momento Ará, vos te pensás Que yo sobrio iba a ser tan pelotudo Claro Claro No, en pedo Digo, en pedo En pedo, claro Tenés 46 años No podés estar un mes sin dormir Durmiendo en un solo lado Porque te pusiste una cerveza en la cabeza Para hacerte gracioso Con 5 nabos Que no, no puede ser Ya está No va más Bueno, gente La verdad ¿Qué hora es? Programa entero con Andy, ¿no? Seguimos Me quedaría Como loco Corita Tiene un consejo de convivencia ¿Por qué? Porque leí que cuando te viniste de España Acá a Argentina Te fuiste a vivir Con tu hija Y con tu ex mujer Primero porque las querés mucho Porque no te querías alejar de tu hija Y por una cuestión económica Calculó también En su momento ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, o sea, ya estabas separado Pero vivías con tu ex Claro, pero te viniste a vivir acá a Argentina Con tu ex Sí ¿Cómo fue? Pero también ya en España Ya me separé Con él hace Mi hija tiene 13 Me hubiera separado hace 12 años Claro Y Aproximadamente Y Hace unos 4 años Antes de venir para acá Nos fuimos a las montañas A vivir juntos Con Con la madre Y con mi hija Una experiencia hermosa Y aparte mi hija increíble Porque ella De chiquita Todas sus amigas Tenía el papá y mamá juntos Y nosotros éramos los únicos separados Pero 7 años después Todos separados Todos No aguantó una pareja Viste cara Más de 4 o 5 años No te dura ninguna pareja Entonces a los 7 años Ella tenía todos los papás separados Y tenía a nosotros juntos Fue muy divertido Muy lindo para ella Y la verdad es que Hacemos un muy buen equipo Es como vivir con una buena amiga Con un buen socio Una buena socia Y desde ya que es mucho mejor Eliminando los celos Y esas cosas patéticas Que tiene la pareja Se convive mucho más agradablemente Debe ser difícil igual Lo que decís Y de los celos Creo que es lo más difícil Porque uno se pone en el lugar Y decís Con tu ex viviendo No es fácil A mí me pasa tener buena relación Con mi ex Pero llegar a convivir No hay un pedo Yo no tengo problema Con el tema de los celos Y esas cosas Y Cristina tampoco No tengo Ya Están más grandes Y otra cultura también Argentino es muy muy celoso Mirá que el español Es machista Y es violento Pero no es tan celoso Como el argentino Esta cosa De control Y posesión Argentina De pertenencia De la pareja Es muy plomo Y cuando ves a las parejas Así discutiendo Celándose Es muy patético Habría que mejorar un poco Yo creo que si garcháramos Todos con todo Como cualquier animal Se relajaría mucho La situación Ojo que está bueno Lo que dice Cora Porque es algo que no pensamos Ahora que está tan El tema de la violencia De género Vos pensá que El mismo machismo Sin la cuestión posesiva Quizás no sería tan violencia Bueno los españoles Son igual de machistas Pero no tan celosos Y te baja un poco El tema El tema de las mujeres Mía La mujer objeto Porque España Tiene un índice De mujeres golpeadas Espectacular Lo que se ahorran Un poco Es la tortura psicológica El control De amigos Van directo Y van salvajes también Pero no es tan paranoico Si un amigo Se está levantando A su novia O si se fueron En una tarde al cine Si no sé qué Yo vi un nivel De posesión Muy alto De hecho muchas veces Recibo interrogatorios De los amigos Muy raro ¿Qué pasó con mi novia? Y nada ¿Qué va a pasar? Si somos amigos Pero te vienen A preguntar directamente Amigos que desconfían De vos Sin razones De mí sin ninguna razón Si yo prácticamente No tengo ni relaciones sexuales El último mes fue El 22 de febrero Y el 16 de mayo Creo que repetí Mirá Las tenís anocadas Son tan pocas Que las tengo Porque además así Calculo cuando me toca Me está tocando El 8 de septiembre Falta poco ¿Cuánto tiempo Te recuperás después? No es como No es como cuando salís Más o menos Cada 3 meses Me da ganas Gente Ya saben Vino a presentar el libro Pudimos disfrutarlo En toda su extensión Andy Chango está con nosotros Busquen Indianapolis En todas sus librerías Y estaremos atentos A lo que vaya siendo El aplauso para Andy Gracias Nos vamos a la pausa Señores A la vuelta de la pausa Ya está Alejandro Brenna Dando vuelta Un nuevo Brenna Barbudo Tendremos así que Habrá un todos contra Brenna Y muchas cosas más Después de esta pausa Dale 22 minutos pasaron De las 11 de la mañana El WhatsApp Habilitadísimo 221-675-4444 Hacemos un nuevo corte Ya venimos